Y ya estamos dentro del inventario, así que vamos a empezar a hacer los contratos Como estáis viendo, hoy estamos solos Motivo muy simple, hoy puede ser el último capítulo de esta serie Hasta que se resuelva toda la incertidumbre acerca de la última actualización que ha metido Valve De esta restricción de 7 días en los trádeos de skins No tendré vídeos de apuestas, a lo mejor nunca más no tendré vídeos de trádeos de skins No sé qué va a pasar, el futuro es muy incierto Pero me apetecía hacer un último capítulo Tenía algún dinerillo guardado, son 800 dólares como cada capítulo Vamos a hacer 5 contratos y espero que os guste muchísimo y los disfrutemos juntos Así que vamos a ello chicos y chicas Se me hace raro, ¿no? Se me hace raro todo lo que ha pasado Pero también vengo aquí a como a daros calma, ¿no? Porque muchísima gente me dice Black, ¿ahora qué va a pasar? ¿Vas a dejar el canal de Counter Strike? ¿Vas a ir a otro juego? Y estoy diciendo, ¿pero qué estás hablando? Yo chicos y chicas os prometo que no voy a dejar de subir Counter Strike Go Es cierto que el contenido del canal puede variar en algún aspecto Ya no veréis a lo mejor tanta apertura de caja Ya no veréis tanto contrato caro No sé, como digo, cómo va a ser todo a partir de ahora No sé si Valve va a quitar esta restricción Porque ahí me parece que es un documento que está pasando en muchísima gente Que tiene más de 100.000 firmas El mercado se está yendo muy a pique Y de hecho quería deciros una cosa Bueno, vamos a hacer primero que lo que toca Y... ¡Dame una acá por lo menos! Empezamos con una Dessel Eagle No empezamos de la mejor manera posible Vamos a seguir Como quería comentaros El mercado se está yendo bastante a pique Las skins están cayendo entre un 20-30% Y cuando lleguen los primeros días de abril Que se acabe la primera restricción que ha habido Porque como sabéis Tú hasta antes de la actualización podías intercambiar las skins Pero ahora hay 7 días Por lo tanto dentro de 7 días Yo pienso que van a volver a bajar las skins Me parece que la actualización fue el viernes Pues el viernes volverán a bajar Y bastante Porque hay mucha gente que está muy asustada Con esto del tema de las skins Yo... ¿Qué voy a hacer? Mucha gente me está preguntando Y voy a resolver esta duda en el vídeo De momento me voy a quedar las skins que quiero O sea que las que tengo, ¿vale? Me las voy a quedar No voy a vender ninguna Voy a esperar un mes Y después de ese mes tomaré una decisión Si quedármelas o venderlas o qué hacer, ¿vale? Como digo, pienso yo que ahora está vendiendo skins La gente que está muy muy asustada Como yo, viendo tantas de Sleager Porque no me para de tocar otra cosa Y veremos en qué queda todo, chicos Veremos en qué queda todo Pero yo os diría que de momento esperarais, ¿vale? Esperarais porque ahora la gente está muy asustada Y yo pienso que la gente que está vendiendo ahora las skins Simplemente es gente asustada Yo no pienso, como mucha gente cree Que Valve vaya a revertir el cambio Y que vuelva a ser todo antes Lo que yo pienso es que las páginas de apuestas O las páginas de tradeo Buscarán alguna solución Como ya la ha hecho Opskins Que Opskins ofrece un servicio de venta Aunque tenga esa restricción Y yo pienso que van a sacar otra alternativa Y que todo va a ser más o menos como antes No igual Pero que las skins van a volver a subir Y yo os podré traer el mismo contenido Pero hasta que vuelva a pasar Chicos, esto es un caos O sea, me quitas las... O sea, me quitas todo, Valve Y ahora me da Sleager Porque sin la vida, tío Me quita los intercambios Me baja el precio de mis skins Ahora esto... Es terrible, terrible 3 de 3 Esto está siendo una puta pesadilla Pero bueno, como digo, chicos No os preocupéis por mí Y por el contenido del canal Se me ocurrirán nuevas ideas Subiré nuevo contenido Haré que todo vuelva... Bueno, o que sea mejor como antes, chicos Que las skins se vayan a la mierda No significa que el juego se vaya a la mierda Espero que Valve ya A lo mejor al despreocuparse Diciendo, bueno, ya la página de apuesta Las hemos jodido Ahora vamos a centrarnos en el juego No vamos a meter los servidores de 128 Vamos a meter el anti-chip Y eso sería, como digo yo Lo mejor que nos podría pasar Pero hasta que eso pase Veremos, veremos O que os vuelvan a meter lazos O que quiten otro mapa Es que tienen tantas cosas que hacer Vamos a ver que sale ¡Oh, la leche! Cuando hago yo los contratos Esto es lo que pasa 4 de 4 de ese legal En fin Y bueno Deciros también evidentemente Que si queréis Que vuelva esta serie en un futuro Si todo va bien Todo el tema de las skins Que reventéis el vídeo a like Como digo Este vídeo lo quería hacer solo Simplemente para que fuera más personal No me gustaría haber despedido la serie Pues yo que sé A lo mejor con otra persona Desviándonos del tema Yo lo que quería deciros era eso Que las cosas van a continuar como siempre Que subiré contenido novedoso Luego que pase es eso Que los sorteos Los vídeos de apuesta Los vídeos abriendo cajas Los contratos Eso a lo mejor Va a pasar a un segundo plano Y ya cuando pueda hacerlo Lo traeré ¿Vale? He reservado algún dinerillo Para una nueva caja y tal Veremos que es lo que va a pasar Chicos Último contrato Como no me salga este Me pego un tiro Bueno Ha salido el Factory New Hubiera sido una locura Que el cargador hubiera sido entero azul Al menos ha salido el Factory New Porque fijaros en esto Que puñetero desastre De todas Factory New Así que chicos Aquí acaba el vídeo de hoy Espero que os haya gustado En cuanto a los contratos Ha sido un desastre Pero yo que sé Que tranquilidad chicos Que vamos a salir adelante Que pienso yo que todo Va a volver a ser como antes Más o menos Que vosotros lo que tenéis que centraros Es en el juego No tengáis miedo A que las skins bajen un montón Van a volver a subir En un tiempo Y veremos que lo que pasa Simplemente tenemos que esperar El tiempo es el que manda Aquí y ahora Así que chicos y chicas Muchísimas gracias Por vuestro apoyo Espero que os haya gustado Un montón el vídeo Y nos vemos en el siguiente Un saludo Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!